¡Suscríbete al canal! Cuando pueda, cuando pueda, no siempre Cuando pueda, intentaré hacer dos vídeos cada día ¿Por qué? Porque este... el próximo mes de febrero Me voy de viaje y me gustaría que La sexta ya terminada, ¿vale? Bueno, aparte de febrero También tengo cosas que hacer A finales de enero y un follón muy grande Así que nada, voy a intentar hacerlo Lo más... Lo más rápido posible Lo voy a disfrutar igual, por supuesto que sí Y siempre que pueda Intentaré hacer dos capítulos ¿Vale, chicos? Así que vamos a darle caña a esto Vamos a darle caña a nuestro manker Mira cómo patina, Scooby-Doo, papá Aquí está nuestro equipo Pokémon Como podéis ver, Tomasa, Juan, Mara, Rai Y nuestra última... Nuestra última... No me acuerdo cómo se dice Nuestra última captura, Rackma Este, el Buneri este, ¿vale? Así que vamos a curar ¿Vale? Vamos a curar No he sabido cómo quitarlo de los patines, tío Estoy hasta en la polla de mirarlo A ver cómo puedo hacerlo Que no, ¿qué te sientes, tío? Puto vago Sobre hace a mí y todo, ¿sabes? Vale, vamos a curar nuestros Pokémon Y yo creo que ya vamos a ir a por el líder de Gineso, ¿vale? Hola, bienvenidos Aquí... Te creamos los Pokémon Y por un poco de dinero más Bueno, me he dado cuenta también mucho Que cuando edito, la cámara La cámara se mueve un montón Porque se ve cuando te da los botones y tal Se mueve Pero bueno, es lo que hay Es lo que debe ser el pobre, ¿no? Mi partner de YouTube Vale, pues vamos a pa' allá Estupendo, vamos aquí Este es el gimnasio Pokémon Vamos a entrar Estoy un poco... ¡Enervistiki! Vale, perfecto Ginesio Novartek Con fotos de Venomoth Por ahí ¿Este me da algo? Bien, no eres de Ginesio, joven promesa Con que este es tu primer desafío A un líder de Ginesio, ¿no? Imagino que te estás mordiendo A las uñas de la emoción Y siguiendo por las paredes de las ganas Tú tranquilo, hombre Que lo harás genial Tu equipo Pokémon está ahí para ayudarte Al fin y al cabo Son los Pokémon los que van a luchar ¿O no? Venga, va Bájate a la barra de Stripper Y bájate por ahí Ah, un consejo más antes Más Un consejo más antes de que te vayas Los entrenadores que te encontrarás en este gimnasio Usan solo Pokémon de tipo bicho Ahí queda eso Vale, perfecto Tampoco vamos a dar ningún asco, ¿vale? Vamos a poner Pidgey primero, ¿no? O ponemos primero a... A Tomasa, ¿vale? Así se quejo un poco de esto Vale, hay que ir por los sitios blancos Me parece Entonces, por aquí Hay que ir por aquí Vale, ya la pon aquí Aquí abajo Quiero luchar, ¿eh? De hecho, quiero luchar bastante Puedo correr por aquí Vale, ¿quiero luchar? Eso es Vale Bienvenido, combatiente Muéstrame lo fuerte que son tus Pokémon ¡Venga! Pues a ver si perdidos son fuertes ¿O no? A ver qué nivel están aquí Un Leti va, ojo, ¿eh? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Nivel 10 Nivel 10 Me río por no llorar Vale, eh... Va, venga, va Puño-cometa Uno No quita dos Vida solo Dos Tres Seis Seis personajes Bueno, usamos el Tornado Debe ser muy eficaz Contra este Pokémon tipo Picho Uy, me hubo visto, ¿eh? O tiene mucha defensa especial Este Lidiva O me parece a mí Que lo vamos a pasar Muy canutas Para derrotar Este gimnasio Así que, claro, lo digo, ¿eh? Me cago en leche Madre, lo mejor Hermoso, nene Voy a tener que ir todo el tiempo a curar Vale Vale, el Tornado Debe evitado Perfecto Vale, 112 Subimos el nivel Nivel 13 Genial Me parece perfecto Tecala No sé Por acaso Me ha aprendido Tec... Vale It's something Tomasa Tomasa Sube el nivel 9 Perfecto Genial Lo que nos espera, muchachos Lo que nos espera, chicos Madre mía Vamos por aquí, ¿no? No, por aquí Eso es Seguimos por aquí Vale Vamos a luchar con 3 También, ¿no? Y aquí no hay nada Tenemos que ir por aquí Vale Seguimos con Tomasa El primero Los pecones de tipo bicho Evolucionan a toda leche Oh, pues muy bien No lo sabía, ¿eh? Sí, lo sabía Vale Es... Espiupa Espiupa Vale, es la evolución Del gusano ese Del... El... Morte, ¿vale? Vale, perfecto Es del 10 Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner la torreza mala ¿Vale? No creo que haya ningún problema Porque a lo mejor Solo tendrá placaje Y fortaleza O disparo de buena Y poco más, ¿no? Fortaleza Eso es, fortaleza Pero no pasa nada Porque fortaleza es Para ataques físicos Y no todo el tornado Es ataque especial, ¿vale? Eh... Tornado Eso va más rápido Por supuesto Aquí sí Aquí sí es muy más pulga, ¿eh? Fortaleza Perfecto Fortaleza, lo que tú quieras Lo que tú quieras Espiupa Se llama Espiupa, ¿no? Espiupa Especa Vale Vale, eh... Mara ganó 160 160 Casi Tomasa No, soy de mí Tomasa No pasa nada No pasa nada, no pasa nada, chicos Vale Esta es la última, ¿no? Venga, la última secuaz Como digo Es una débil presa Que ha caído en mi telaraña Prepárate Que te voy a devorar No me jodas No me jodas Vale Kakuna Vale, está bien Kakuna Vale, perfecto Tengo la tomasa Eh... ¿Qué hacemos? Disparo de Mara Por si acaso No creo que sea más rápido que yo Pero... Eso es Fortaleza también Ya es fortaleza Para que no pasa Pero ya no sé No sé si se me lo ha hecho Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Mara 15 PS Yo creo que le podrá ganar Esperemos que sí Por Dios Vale 15 veneros No me jodas, tío No me jodas, tío Todos los ataques Que puedan parecer A la primera, tío A la puta primera Vamos a tener que utilizar Nuestra primera poción, eh Lo que pasa a mí, eh Primera poción Del Nuzloc, chicos Me cago en la leche, tú Jopitas ¿Cuánto quita esto? Cuatro Bueno, no quita mucho Pero bueno Así es una putada Eh... Tornado ¡Vamos! Superficaz de puta madre ¡Vamos! Enorme, Mara Enorme Bien, bien Subes de nivel Nivel 14 De lujo, tío De lujo Uff Vale, tú vas a subir Nivel 10 Perfecto Tiene más Pokémon Sí, tiene más Pokémon Un compi Un compi Bueno, Juan No me fío, tío No me fío No me fío No me fío A ver si Juan está un poco más alto Claro Está a punto de subir Nivel Combi Hembra, tío Vale, desenrollar Tornado Ojo, eh Atención Tornado que no Bueno Vale Es más rápido, tío Es más rápido Es más rápido Este tío Es muy lento Nuestro expir Yo creo que Vamos a tener que hacer Disparo de mola Con Con Tomasa, tío Y Y Desarrollar con Con Chespe Lo veo, eh Lo veo así Somos lentes de cojones, eh Vale Ahí está Venga, Tomasa A ver lo que tienes que hacer Se me va a hacer largo el capítulo Lo que pasa a mí, eh Se me va a hacer larguísimo Lleva la puta primera medalla, tío ¡Vale, Battlefield! ¡Olé! Dime que arpeña estornado Vale, vamos de aquí Vamos a curar nuestros Pokémon Eh, no me acuerdo cómo era Si era por aquí Voy a ir por allá Eh, subir por aquí Subir por aquí, perfecto Ir por aquí Y cuando estemos aquí Eso es Vamos a curar Vale, eh Creo que ya sé más o menos Lo que voy a hacer, ¿vale? Creo Más o menos Que sé lo que quiero hacer, ¿vale? Vamos a ponerle dos Pokémon Supports Tanto a... Rackma como a... Ray ¿Vale? Vamos a abrir con Pidgey Creo que Pidgey podrá ganar al primer Pokémon No sé cuántos Pokémon tiene, la verdad No lo sé ¿Vale? Y a la hora de cambiar el Pokémon Pondremos a Butterfree Y con Disparo de Mora Le bajamos la velocidad al Pokémon que tiene Más fuerte Y yo creo que sea suficiente para matarlo Creo ¿Qué pasa? No cuento lo que hay, tío Vale, tenemos cinco... No sé si nos da tiempo, ¿eh? No pasa nada Venga Hasta el final Vamos Venga Confío en mis Pokémon Coño, joder ¡Vamos! Tenemos pociones y super poción Mara, 14 Juan, 13 Tomás, a 10 Que sea lo que Dios quiera, chicos Mientras que conseguimos la medalla Vamos, venga, va ¿Quién era la primera medalla de Gineso? Bueno, la primera medalla de Gineso, ¿eh? La cara de un contendiente Antes de enfrentarse a un combate Es para enmarcar, ¿no crees? Es tan... Pero tan increíble Es la primera vez que combates en un gimnasio, ¿no? Eso es tan... Pero que tan increíble Un rostro que muestra la tristeza de la derrota O una sonrisa que expresa la alegría de la victoria Sea lo que sea Bien merecen ser tratadas Las dos son tan... Las dos son tan... Pero que tan increíbles El disparador de mi cabra... Se está rullando mucho, ¿eh? Está siempre listo para capturar una instantánea E igual de instantánea será mi victoria Va a ser visto y no visto Primer... Primer... Líder... Uy, vaya gallo Primer líder de gimnasio Violeta Pokémon tipo bicho Cancionaca de la hostia ¡Vámonos! Vale, un Surkis Que habrá una haza de mierda Surkis, tío Surkis no me gusta Surkis Soltiendo dos Pokémon Soltiendo dos Pokémon Vale, va, va, va Pascamos cuatro niveles Tornado Vale, no es que sea más rápido De hecho, ataque rápido Vale, me quita muy poco Golpe crítico Me quita muy poco De lujo Venga, va, va, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Va bien, va bien, va bien Otra vez, ataque rápido Me quita muy poco Perfecto De hecho, creo que me ha quitado igual Que en crítico ¿No? No sé qué pasa ahí Vale, uno menos Va, venga, uno menos Va, venga, va Pinta muy bien esto Pinta muy bien Sí Vamos a sacar Bibilón Y vamos a poner a Tomasa Bibilón, nivel 12 Vale, nivel 12 Él tampoco está tanto, ¿eh? Eh, disparo de Mora Vale, fortaleza Vale, fortaleza Se sube la defensa Le bajamos la velocidad Todo lo que podamos ¿Vale? Disparo de Mora otra vez Vale, ya es más lento Que mi Tomasa Pero creo que a lo mejor No es más lento Que mi Chespin, ¿vale? Está que es que Ojo, a ver, para que no me quita Vale, quita poco Quita muy poco Otro disparo de Mora Vale, ya es por 3 menos, ¿eh? De la velocidad, ¿eh? Placaje Vale Vale Fortaleza Vamos a hacer que nos quite menos daño Y vamos a intentar hacer Un poquito de daño a este Tomasa A ver, placaje Creo que usará poción o algo Seguro Seguroísimo Creo que la confusión No afecta mucho a este Pokémon Creo, ¿eh? Un poco Vale, placaje Quita 5 Vale, ¿eso significa que no puedo cambiarlo o qué? Dime que puedo cambiarlo, por favor Por favor, dime que puedo cambiarlo Hay que curar Hay que curar Hay que curar Sabía que, sabía que tenía un ataque guarro Es que sabía que tenía un puto ataque guarro, tío Vale, vamos a hacer Confusión Que es lo que más daño podemos hacerle Vamos a quitar lo que podamos Me la quita súper poco Este tipo de bicho seguro Tengo que utilizar otra poción, tío No me hagas sacar algo No me hagas cambiarlo Puto babilón de los huevos Sigue la poción Venga, usar la poción a Tomasa No quiero que mueras, Tomasa No quiero que mueras, joder Puto acoso de los huevos, cabrón Me quita más esto que no lo hago todo, macho Vale, confusión otra vez Hacemos daño, pero no mucho, eh Golpe quítico Me he librado del acoso Me he librado del acoso Eh Venga, Juan Venga, va, va Desenrollar A por él Venga, a por él Vamos, Juan Joder Vamos Vale, placaje Me quita de vida un poco Me debe, eh Vale, 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 vale Hacemos guñido Somos más rápidos Porque hemos bajado de la bizada A él De puta madre Le bajamos el ataque Acoso No quita, no quita, no quita, no quita No quita bastante No quita bastante No quita bastante No quita bastante No me gusta No me gusta nada Desenrollar Vamos, Chespín Vamos Aguántame, aguántame, nena Aguántame No, no, aguantame, 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 Chapin, por favor, por favor, aguantame Dos peces Dos peces, por favor ¡No! ¡No! ¡Se ha quedado un PS, tío! ¡Se ha quedado un PS! ¡Se ha quedado un PS! Vale, hemos conseguido la medalla, pero... pero hemos perdido a Juan, tío ¡Aaah! Tío, pensaba que con ese desenrolla le mataba, tío ¡Cabo en la puñeta, tío! ¡Aaah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia me ha dado, tío! Vale, venga, no pasa nada, venga, va ¡Hay que continuar! ¡Es un noodlog, chicos! ¡Es un noodlog! ¡Hay que continuar! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! Vale, chicos ¡Pero bueno! ¡Mírate! Con la medalla de insectos, ni más ni menos ¡Ole, ole y ole! Sí, no, la verdad que sí ¡Ah, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué pena, macho! Vale, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Vamos a dejarlo aquí por hoy, espero que os haya gustado Ha sido una puta pena, tío, lo de Juan, macho, tío Porque creía que quedó ese desenrollar O sea, aparte de la poción que había tomado ese Bibilon, tío Pensaba que con el desenrollar El segundo desenrollar Le mataba, tío, porque subía O sea, el daño era más grande Y no ha sido así, tío Y al final, pues, lo he pagado, claro Lo he pagado, claro Lo importante, tenemos la medalla La primera medalla de gimnasio A coste En un coste muy, muy alto, ¿vale? Que es perder a Juan No quería perder a Juan, mi chestpin lo quería evolucionar Es un buen Pokémon, me gusta mucho Pero bueno, es lo que hay Es un Nudlock y es lo que hay Vale, chicos, así que vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Espero que os haya gustado Hemos conseguido la medalla Yo sabía que esto iba a ser así Yo lo sabía Que acoger este Pokémon tipo planta Contra Pokémon tipo bicho Iba a ser difícil Básicamente porque es tipo planta Básicamente, y me ha hecho ataques de tipo bicho Acoso es tipo bicho Así que nada Esta medalla me sabe a Griluce Pero no pasa nada Estamos con Mara Estamos con Tomasa Y con los demás Pokémon Que vamos a continuar con la aventura Y ya veremos ¿Vale, chicos? Así que nada Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Nueva medalla Y nos vemos en el siguiente Así que chicos Adiós